Hola, estamos en San Martín en el película Recina a la vista y te invito a tu partida todo lo que pasa y te invito a la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! Nosotras ya somos medias veteranas Y la verdad yo invitaría a todos juntos porque está muy bueno Se mueve un toque en las torcas de la cabecilla Y yo vine al año pasado también que veniste a hacer tal caso Pero es una serie que es única que es muy enriquecedor Que es lo que se vive tanto en la película y como también en la película ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!